Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con mundo jungla, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que másteres y runes en la descripción como siempre Y pues nada, vamos a ver qué tal es mundo jungla, es la primera vez que lo pruebo, aviso La primerita vez que lo pruebo Pues si va, mmm, yendo jungla, imagino que... Es que he estado por maximizarme la W Mmm, bueno ahora mismo me voy a subirla, eh Para aumentar el daño Pero, uff, no sé si subirme la W, no Por cierto estoy con Isma aquí en Kurs Y siento los gritos a mis sobrinos Joder macho Me cago en la hostia, tío, es que los fiendes de... ¡Woo! ¡Woo! ¡Macho, relaja la raja! ¡Tío! ¡Coño! ¡Macho! Y el puto grito de ese que ha pegado más, tío ¡Joder! Vale, pues eso Sigamos pues Vamos a ver qué tal Pues eso, que no sé cuándo maximizarme, tío No sé si maximizarme la W para limpiar más rápido Mmm... Aunque es que para... Yo creo que la Q, eh Fíjate, por el tema del banqueo Nada, imagino que me maximizaré la Q y la E Por el tema del daño también Vale, buena Pero ahora mismo la W Por cierto, chicos Con la E se gana un autoataque, ¿vale? Que mucha gente no lo sabe Lo único W es que, joder Te roba bastante, eh Te quita bastante vida La tontería Vale, ya tengo la Q A ver, en top está Darius Interesante Mi Eko Uf Matar a Eko va a ser jodidillo Va a ser dificilillo Vamos a hacer un poco de FK farm Joder, con los gritos en mi casa, man Es que es la hostia esta A fin de semana, chicos Vienen mis sobrinos Y claro, pasa lo que pasa Puedes hablar y esas cosas, eh Que no te dé... Que no te dé miedo Yo te permito hablar No te rayes Joder, lo que mete es la E, eh Hostias Me está troleando YouTube Como a tú, tío Como a ti ¿Por? Porque yo te estoy haciendo directo Y no se me pone ¿Lo que te ha pasado a ti? Sí Lo mismo ¿Dónde está, tío? ¡Pam, pam, 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 pam poti, tío. La puta poti, loco. Ay, qué pena, tío. Por poco, ¿eh? Si me llegase para el rascol de Bami me la pillaba de una, pero como no me llega, pues me pillo la escaramuza. Hostias, es el infernal, ¿eh, chicos? Tengo que estar atentos ahí. Zilean en bot. Joder, tiene la mierda esta. Bueno, tienen... Vamos, 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 tres, tío. Pero loco. No sé por qué 3 se ha quedado tan atrás, tío. No sé por qué 3 se ha quedado tan atrás, ¿eh? Tío, se ha quedado mazada atrás, loco. Para una puta. No sé. Y a mí se me ha quedado pillado el ratón. Ha habido un momento que no sé por qué. Cuando se ha quedado ahí Zilean quieto, se me ha quedado como pillado el ratón, tío. Ni idea. Muy raro. Muy raro. Muy raro. Coño, 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 coño. ¡Eh! ¡Oh, y me lo quedo! ¡Ah, pringao! ¡Oh, bien, gasto flash! Vale, bien, buena, buena. Encima me queda el sapo, me queda el sapo. ¡Bien! El sapo para el nene. Bien, es a Riven. Dí que sí. Hostia, la verdad es que limpia súper bien el mundo jungla, ¿eh? Me está gustando. Por ahora, me está gustando. Limpia que da gusto. Y cuando tenga más vida, ya verás. Me va a ser la hostia. Uh, tengo la ulti. Perfecto. Estoy yendo a mi... Uh, te mata, ¿no? Tiene la ulti a él, ¿eh? Vale, bien, cuidado. Vale, espérate que me regenere con esto. Me ha dado la ulti. Voy para allá. Aguanta, aguanta. Estoy yendo, ¿eh? Tienes que hacer la R. Cuidado, cuidado. Uf. Uf. Ay, no la... Ah, qué pena. No le diste, tío. Ya, tío. No he podido. Qué pena, tío. Acabo de subir a nivel 6. No, no pasa nada. Yo voy a top. Pua, es que el Darius está cagado, ¿no? Lo siguiente. Que a lo mejor tiene ward, pero aún así... Ya iba por aquí y se estaba echando para atrás. Que es que, bueno, la pilla a Riven de una. Le destroza. No, voy a hacer la FK farm. Eh... El Drake está... Ese básico. Se ha quedado ahí como pillado. Joder, macho. Sí que juega atrás, ¿eh? Es que yo odio gankear a... A un Echo, tío. Es que es algo fácil, tío. Es que se escapa con nada, tío. Uh. Estaba Echo por aquí, ¿no? Echo que diga Rumble. Ahora sí podría ir a top. Yo creo que sí no lo podemos hacer. Nada, yo creo... Nada, tienes todo guardiado, ¿eh? No hay coño, la VW. Yo creo que me la había costado. El... El duplo es el Lua, este. Vale, no. Aquí. Nada, 1900, tío. No hay coño, pero no lo haces. No hay coño. Tengo que tirar mi AR, siento que gasté primero su AR, si no es que me mía. Mira, se quieren hacer el... el Drake. Hostia, lo que meta en mi Q. Joder, la hostia que le da. Toma. Hostias. Hostia, no se están haciendo el Drake. Perfecto. Hostia, voy para allá. Hostia, está River, eh. Hostia, estamos perdiendo el tiempo. Hombre, está Riven. Va, tiene el ward este. Rompelo. No han visto a Riven aún, eh. Me gustaría hacerme esto. No, pero ¿dónde vas? No peleéis, eh. Vale, bien. Tengo más visión en el Drake, eh. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, eh. Estoy muerto. muy buena, ahí 3. Oh, hostia. Buena, ahí, chicos. No, no, yo no te he oído Te he oído la ult y tal, pero Hostia, espérate ¿Mata a Riven? Se la hizo Qué pena Drake La peña es ratasadisma, es un chaval, este tío Es, no sé qué Me la suda, basto, no, lo siguiente A dos de vida, venga, tío, no me toquen los huevos, tío A dos de vida, tío A dos de vida, tío Es que, tío, no me jodas, macho Esa Q Tío, no me jodas, tío Es que está yacilando por ahí Banda de putos No, ahí no podía hacer mucho, ahora poco Bueno, me quedo un lobito Nada que aprovecha Riven ahí Tan 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 Madre hombre, tío yo que se lo que quiero Joder, es que están todos juntos, eh, pero hasta el de todo macho, juu, dihh Sí, qué rampa esa, en total Vete ya, vete Me han tirado de toda el dium Para que no se mueva, tío Joder, que pelplasta, coño Vete, tascos Oh, fermastón Ya está, ya está Vale, muy buena, chicos Coño, estoy tanqueando Joder, la hostia ¿En serio? Una puta Y sigo tanqueando yo, que asco ¿Qué está haciendo ahí? ¿El blue? Hostia Hostia, vámonos, vámonos Mira, está la amiga esta Sí, la verdad es que tienen bastante buen combo Jhin y Zilean Entonces tú unes a Zilean Y luego te metes el W-Jhin O al revés O bueno Tal vez vamos a hacer mucho ahí, así que Cuidado, que muera Coño Toma Hostia, mete mazo a mi cubo Hostia Muy buena Muy buena y tres Al final Toma Vámonos Ahí está A base 5-1-8 No va mal No va mal Sí, tres AP Vamos Estás tú que no me pillo rostro Pero vamos Decantísimo, loco Vamos, me voy a esperar Para pillarme ya el rostro De una Loco Yo me acabo de llevar Unas películas Y por la cara Y los tres no da vida Dragón en un minuto ¿Verdad? Banan 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 Un, 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 un ¿Cómo joden las hachas, tío? Toma Toma Oh, gasto flash, bien Uy, esa un minion Podría más ir a Drake, eh, de una Un, 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 un Uh Vámonos Uh Uy Buenas, chicos, muy buenas Siete, uno, diez, nada más la cosa Voy para allá, voy para allá, voy para allá Toma, le di Le di Hola GG Puto mundo, tío Oye, esto es con una mola, eh Es divertido Ay, cabrón Me ha robado el bicho Repul Me voy a pushar todo, ¿vale? Voy para allá Lo que meto, tío Lo que meto, chaval Hostia, niño Jode lo que meto Ah, coño Se ha ido para allá, ¿en serio? ¿Qué hace Darius? Bueno, pues nada A por Darius, chicos Nada, estamos así Oye, bot Oye, bot Estamos en medio, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Me he Pushar, pushar, yo defiendo Vale, está bien Tenemos Rotel y Nibia Está bien, chicos Bueno, vale Pues nada Veteos A full, chicos Sin miedo Ah, me han matado, tío Me han matado, eh Tío NP No, pues rompemos esto No, vamos a tirar esto Sí, eso lo tiran Bueno, vale Eso lo tiran igual, yo creo ¿Ves? Eso lo tiran igual Nos podríamos haber quedado aquí Y rompíamos esto, tío Ahora ya no Toma Toma ¡Corre! ¡Wiii! Chao Mira, va a ser Tengo 2.800 Vamos a por la Warbog, tío Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí La Warbog Uh, qué de vida Bueno Lo he intentado No está mal No está mal No, tío No, tío Puta pasiva de mierda Te lo hicieron, güey Voy a pushar a la R-Top, ¿vale? Intentar Romper Bot Oye, si alguien se saca una S Se lo agradecería un montón Yo voy a hecho uno, 14 A ver Si te la dan A ver Uy Me subí loco doble Romper ahí, eh Lo malo de pushar a la R-Bot Es que ellos tienen los Minio-Gram ¿Sabes, tío? Ya A pushar Muere el tío este Voy a ver si pío eso al gym Y me lo van a quitar Vale Zilean no ulti, ¿vale? No tiene ulti Zilean, eh Dale a pull A la Uy ¿Por qué poquito, loco? ¿Por qué poquito? Coño Vamos a por él Tengo el emais rojo, así que Mira lo que meto Parece que no, bro ¿En serio, tío? Bien ¡Oh! ¡Y encima mía! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Gigi! Toma 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 Me encanta, tío ¡Vamos! Buenísima Muy buena Thresh ¡No! A mi Thresh y nadie le toca ¿Qué tal, coño? No me muero, gracias Que aguanto Hostia, no ¿Para qué hablo? Ya, hombre Y voy, así Mal momento ¿Dónde va la Rive? ¡Hostia! Pues se la ha hecho Coño, buena Toma 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 Tendo Joder lo que meto Macho Joder lo que Meto Dijo Esto es una Burrada Madre Mía Madre El final del ingenio podría estar interesante, la verdad. Pero está bastante interesante, con la edad hace muy buena sinergia. Y tienen tres APs. Podríamos probarla, pero nada. ¡Otra Warmo! ¡Otra Warmo! Voy a ir a por la Coraza del Mordo. No es saludar, no. Es saludar, Crafter. ¡Drake! ¿Y ahora se hace a Drake? ¿O no? Es Darius, yo diría que no. ¡Drake, Drake, coño! Vale, pues voy yo solo. Vale, ¿y crees que no? Además, tenemos un dragón de nube, ¿no? Sí. ¡Plas! ¡Judo! Te dan cuatro en top. Ya, ya, ya. Lo sé. Si es que os he dicho dragón, no sé por qué coño habéis ido para allá. Es que es mi propia partida, tío. Es que no, qué coño. Y muere ahora, joder. ¡Corre, Thressy! ¡Corre! No, Thress creo que está muerto. Lo van a cuidar. ¡Qué chavales! Se os ha ido a... Un poquillo a la pinza, ¿eh? Está muy... Pero weando. Espera a la bestia. Bueno, yo he mostrado a un dos desde el principio, eso es lo que voy a decir, ¿no? Porque estoy esperando desde el principio. ¡Ja! Y ahora se hace en balón, tío. No, lo dije, cabrones. Voy a intentar llegar, pero me voy a... Oh, ha tirado TPR, Riven. Intenta que no backen, que no backen, que no backen. Oh, que alguien no backen. Hostias. Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Adiós, Riven. Mierda, no le quito el balón a nadie. ¡A la muerte! ¡Vamos! Que no backen, que no backen. Vale, una muerto. Otra muerto. No le quito el balón a nadie, ¿para qué se lo vamos a quitar? Si ya se lo quitas tú. Vale, perfecto, perfecto. Vale, bien. ¿Me puedo ir hasta acá? Que me cargadas tú y... ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se ha metido? Vamos a tirar. ¿Lol? Nada, anda, vete, Katelyn. ¿Qué ha hecho tres ahí, tío? Pero si había salido todo bien. Ala, ya. Uno más muerto. Ay, Dios mío. Tío, Riven se ha muerto ahí. Vamos, Riven. Usted puede. Lo ha sacado, pero no se iba a morir. Ha muerto. Pero no ha quitado la R. No, no. Uno menos. Puxi, ahora acabo la partida. Tanto aquí... Darle, 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 acabar. Esto es lo que es. Podría acabar. ¿Se mató sin el tiro? Acabáis, eh. Me he llevado la trampa aquí, tío. No me jodas. Se va a escaparar. No me va a dejar vaquear. No. No me jodas que ha salido un puto minion, tío. Vamos, no me jodas. Vale, bien, 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 bien. ¿Te puedo decir una cosa? Dime. ¿Estás muy casco, tío? Lo sé. Ahora voy a poder. Mira cómo es de aquí. Esto es la hostia. Voy para allá. Oh, me dio. ¡Ay! Bueno, dime si lo matas. Bien, 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 bien. Vamos, chicos. El inibi, el inibi. El inibi, inibi. Si vais a morir, inibi. No, aquí, el inibi. Si vas a morir, igual. ¿Ves? Habría tirado el inibi, habría tirado el inibi. Esos mates. No sería ninguna tontería final del ingenio, ¿eh? Con el equipo que tiene. A estos dos. Nos jodería, bro. Vamos. ¡Winions! ¡Winions! ¡Vamos, faletes! Yo en 10 segundos, ¿eh? ¿Te aguanta? ¿O un minión se acaban? Ah, no. Te va a quedar uno. Te va a quedar el inibi. Perfecto. ¡Vamos! Vale, me salí del stun. Bien, buenísima. No, no. Puto. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venta! GG. ¡Cabana, cabana, cabana! ¡Cómo es! Me parece a mí que es GG. ¿Cuál es la dinámica para jugar con Gago? Donarme 20 euros. Para hoy, nada. Pues yo no voy a decir eso, ¿eh? ¡Calla, coño! A ver si... A lo mejor cuela, tío. Así que ya sabéis, chico. Pues casi hace el coño. Estoy yendo, ¿eh? Ponte detrás, ponte detrás, ponte detrás, ponte detrás. Ponte detrás de tu nene. De tu papi. Puma. Es que mi stun es esta con la Q, macho. Súper bestias, ¿eh? Habría que romper el bot. Ven, ven, ven. Tanqueo, tanqueo. Tengo ulti. ¡Vamos, vamos! Pues que sin minions, macho. Pero, Darly, cabrones. ¿Habéis dejado ahí? Gracias. ¡Vale, se hacha! ¡Viene aquí muerto! ¡Viene aquí muerto! ¡Con la ulti del rotor! ¡No! ¡Wii! ¡No! ¡Oh! Tío, no me jodas. Mira cómo se queda la torre, tío. ¡Hostias, eh! Tiene que defender que los paletes tiran torre. Riven sale en 15, ¿eh? Vamos, Riven, confiamos en ti. Y Zer en 25. Tú, esta partida está... Sí, la verdad es que sí. Me está gustando. Está muy entretenida. Joder, 21, 4, 19. La hostia, tío. Joder. Qué bestia, el puto mundo jungla. Dragón, dragón, dragón. ¿Me dejas suicidarme por el dragón? Tiene fuego, ¿eh? Tiene fuego, ¿eh? Guarden marón, please. Papá, inhibidor a 4 de vida. Papá, mira de vida a inhibidor. Ya lo acabo de ver. Si es que, cabrones, no habéis defendido. Ya la Nashor es lo que me ha faltado. ¿Qué hago? ¿Me hago? Me hago baddor. Vale. Yo lo veo, ¿eh? Pero, cabrón, espérame a mí. Come mierda. Llegan a estar ahí, Riven. Joder. Me... Zilin, Zilin, Zilin. Defender, defender. Y atraer a uno a todos. Y luego, guantos, chaval. Ahí, vale. Voy. Sigo para allá, ¿eh? Vale, ya está. He quemado un TP. Ya está, ya está. Jhin también está muerto. ¡Vámonos! Yo quemo el TP del Dario, es que... El chaco se lo va a hacer para defender. No perdí a nadie. ¡Ay, puto! Esa la mía. ¡Vámonos! Al report. Pues yo reporto a Ramble, por gilipollas. Así que nada. Reportar a Ramble, ¿eh? Así que nada, chicos. Ha sido un placer. Me encanta la partida. Ya sé si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en el cajero de comentarios qué os ha parecido el gameplay. Compartir el vídeo también. Y deciros que... Joder, mundo jungla es la hostia, ¿eh? En sí, junglo... Juego, junglo. En sí, mundo como personaje es la hostia. Y en jungla no está mal. Limpia bastante rápido. Y quieras que no... Un mundo en la partida, macho, joder. Renta que flipas, ¿eh? Así que nada, chicos. Hasta el siguiente.